El funcionario reiteró que su gestión se ha caracterizado por acogerse a la normatividad vigente en temas contractuales de vinculación de personal y contratación pública con la supervisión de los entes de control. Referente a las capacitaciones, referentes al tema de mantenimiento de vehículos, quiero comentarle y darle parte de tranquilidad a la comunidad. Existe un contrato de mantenimiento de vehículos del cual se está realizando, la maquinaria cuenta con sus respectivas revisiones. Tanto el funcionario como el comandante operativo de bomberos de Bucaramanga advirtieron que respeta la protesta del sindicato, pero no comparten los argumentos que esgrimen en torno a los graves señalamientos. Bomberos de Bucaramanga respeta el derecho sindical, el derecho a las reclamaciones, el derecho a la expresión por parte del personal operativo y el personal que se encuentra hoy haciendo estas manifestaciones. Que no se ha incorporado un nuevo equipo, ahí sí difiero de lo que comentan o manifiestan el sindicato, se ha adquirido máquina escalera, se ha adquirido equipos para la atención en emergencias con abejas, se han adquirido equipos para mantener los equipos de contraincendio en óptimas condiciones. Finalmente los funcionarios aseguraron que están dispuestos a atender las reclamaciones del sindicato y acudir ante los órganos de control y las autoridades competentes para responder por las denuncias. Gracias.